¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Sí, como le decías, soy el ingeniero Omar de la Crucilba, ingeniero en industrias de alimentos, con más de 10 años de experiencia en el rubro y bueno, el día de hoy me he encantado de participar en el seminario de miércoles del exportador. En este caso vamos a tocar un tema bastante importante para ustedes como exportadores, que es el plan de defensa alimentaria. Entonces, sin más preámbulos, sabemos que este es un tema bastante amplio. Tenemos un tiempo bastante accesible para poder tocar los puntos claves y principales y puedan servirles a ustedes como empresas de exportación, que les pueda servir como tips para que puedan implementar los que ya tienen, los que no tienen su plan de defensa alimentaria y a los que tuvieran quizás reforzar o despejar algunas dudas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a tocar el temario con los puntos que vamos a ver hoy día. Principalmente los antecedentes y conceptos, parte del marco regulatorio, esquemas de certificación, la introducción a la regla de adulteración intencional, los pasos preliminares para la elaboración del plan de defensa alimentaria que ustedes deben tener, los métodos, ¿no? Principalmente este punto número 6 va a ser el más relevante, digamos, porque es el método que ustedes van a aplicar para identificar sus etapas vulnerables y cuáles de ellas tienen una vulnerabilidad significativa. Posteriormente yo vamos a tocar el tema de cómo aplicar una estrategia de mitigación, ¿no? Los componentes de gestión para esta estrategia. Alguna vez, este, bueno, vamos a mencionar sobre la herramienta de Food Defense, el plan builder, que se encuentra en la página oficial de la FDA, ¿no? También vamos a mencionar sobre elementos que deben contener un plan de defensa alimentaria y el contenido a modo de resumen de su plan de defensa y algunas recomendaciones y conclusiones, ¿no? Bueno, empecemos entonces principalmente con los antecedentes y conceptos, ¿no? ¿Dónde empieza esto? ¿Dónde empieza el plan de defensa alimentaria? Este evento, estas imágenes es muy conocida, ¿no? Es un atentado que sucedió en septiembre del 2001 a los Estados Unidos, ¿no? Entonces hizo ver que este país, que es una gran potencia, se vio vulnerable ante ciertos ataques. Posterior de esto, a raíz de esto, empezó a darse ataques con carbón con el 2001 también en septiembre, ¿no? Incluso, este, enviaron los sobres con antrax que se dio a nivel nacional en las noticias. Esto encendió todas las alarmas a los Estados Unidos, porque ya que hubo ataques a senadores, a personas, e incluso tuvo un desenlace con personas fallecidas, ¿no? Entonces, en vista de eso, se da el cambio revolucionario, digamos, ¿no? En el tema del ámbito de alimentos. En el 2001, en septiembre del 2001, cambia el mundo, como se dice. ¿Por qué? Porque al Estado de Estados Unidos, al implementar este tipo de leyes, levanta las exigencias a nivel nacional, ¿no? En el 2002 y 2003, salen las leyes contra bioterrorismo. En el 2010 y 2011, sobre el FSMA. En el 2013 y 16, justamente ya entra propiamente lo que es la ley de defensa alimentaria, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos que es la ley de, o qué es la defensa alimentaria, no? Bueno, sabemos que es el esfuerzo por proteger todos los alimentos de actos intencionales, ¿no? Con adulteración, destinados a que, a que causen algún tipo de daño a gran escala a la salud pública. Ahora, todos estos esfuerzos, este, incluyen medidas tomadas para minimizar y prevenir significativamente este evento. ¿Qué quiere decir? Es aquí, cuando yo identifico, ¿no? Posibles, este, ataques intencionales, los esfuerzos que yo voy a aplicarlos son las estrategias de mitigación para tratar de eliminar o prevenir significativamente cualquier tipo de evento malintencionado. ¿Qué más? Es la regla de la adulteración intencional, ¿no? Requiere que todas las instalaciones cubiertas desarrollen e implementen un plan de defensa alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes son empresas exportadoras pequeñas, grandes y medianas, algunas quizás ya tienen un plan de defensa alimentaria. Otras están en proceso de implementación, otras no las tienen, pero indirectamente nos están obligando a que si yo quiero vender, quiero exportar a estos países, entonces las exigencias me obligan a poder alinearme, ¿no? A tener un plan de defensa, a identificar mis zonas vulnerables. Entonces, ¿por qué es importante la defensa alimentaria? Como vemos, ¿no? La adulteración intencional de a un alimento, a un suministro, ¿qué puede causar? Nos puede causar enfermedades a gran escala, daño, perjuicio en el tema de salud y llegar hasta la muerte. Otros factores que también se ven afectados con esto es la imagen institucional de una empresa, ¿no? Las pérdidas económicas. Muchas veces, si nos vemos afectados por algún tipo de adulteración intencional, puede ser que nuestros productos que exportamos se vean la necesidad de ser rechazados, quemados, de acuerdo a las medidas que puedan tomar los países que son muy rigurosos. ¿Esto qué puede implicar? Pérdida de empresas, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, el desempleo. ¿Y todo esto lo aprovecha quiénes? Las personas con malintención, los extremistas, los terroristas, las personas que quieren ver que tienen ideologías de causar daño, las personas que tienen ideologías por lo económico, por verte afectado en la parte económica, ¿no? Entonces el objetivo principal de la defensa alimentaria es prevenir, ¿no? Prevenir todo lo que es la adulteración intencional. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ámbitos son los que busca proteger o buscamos proteger implementando nuestro plan de defensa alimentaria? Estos son los puntos principales, ¿no? El perímetro, la planta en sí, nuestro proceso, que es el corazón de ustedes, el proceso. ¿Quiénes más están involucrados acá? Los empleados, el personal, los datos, la información. Incluso tenemos externos, ¿no? Como son los contratistas, visitantes, posibles clientes, este, proveedores que nosotros desconocemos que, pero en algún momento quizás se pueden convertir en un factor de amenaza, ¿no? Entonces es considerar estos puntos. Estos son los ámbitos que buscamos proteger. Les menciono algunos términos claves, ¿no? Inocuidad es algo que todos los que trabajamos con alimentos ya tenemos muy claro lo que es inocuidad. Ese es el alimento que no haga daño, que esté libre y exento de tanto contaminantes físicos, químicos, biológicos y en el tema de radioactivos, ¿no? Y todos estos. Talidad es el cumplimiento de los requisitos del cliente, mantener los estándares de calidad. La legalidad es el cumplimiento, ¿no? De requisitos legales, normativos que ustedes como organización deben cumplir según lo que les aplica, ¿no? Por ejemplo, empresas que exportan en su medida deberían empezar a cumplir con el punto de implementar su plan de defensa alimentaria, quizás reforzar con un HASAP, quizás reforzar con normas que también contemplan la defensa alimentaria que son el BRC, FCC, ¿no? Entre otras. La autenticidad, asegurar que las materias primas e insumos y productos finales no se adulteren, ¿no? Es lo que busca en este caso el plan de defensa alimentaria. ¿Qué más? Tenemos tres términos claves que van a ser muy importantes en la defensa alimentaria. Es las amenazas, ¿no? En este caso amenaza es algo que puede causar daño, pérdida, por mala intención de una persona o grupo, ¿no? El riesgo es justamente el efecto de la incertidumbre. Es decir, lograré los objetivos que me plantee. Es por ello que hay un análisis muchas veces de riesgos, ¿no? Y la vulnerabilidad es la debilidad de una instalación o parte de ella que nos puede ver afectado, ¿no? Para que se dé una contaminación intencional. Como vemos acá, vulnerabilidad es la susceptibilidad de un punto o paso de proceso accionable. O sea, ¿qué quiere decir esto? La vulnerabilidad es lo que yo pueda identificar en alguna de mis etapas de mi proceso. Puede ser en mi recepción de materia prima, puede ser en mi almacenamiento, en mi homogenizado, en mi mezclado, en mi almacenamiento de productos terminales, o hasta en mi transporte, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad. Y bueno, dentro de esto, nosotros vamos a identificar la vulnerabilidad significativa. ¿Cómo vamos a identificar esto? Utilizando y aplicando los métodos, ¿no? Los métodos de identificación de vulnerabilidad. Los cuales los vamos a ver más adelante, si no se preocupen. Paso de proceso accionable. ¿Qué es un paso de proceso accionable? Es un punto, un paso, un procedimiento o una etapa del proceso del alimento donde existe una vulnerabilidad significativa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi recepción de materias primas y en mi recepción de materias primas, bueno, tengo las puertas dañadas, no tengo un área de vigilancia, no tengo cámaras. Es muy accesible para personas maliciosas que puedan ingresar a mi planta y estas puedan, este, adulterar mis productos. Al final, el, al final el perjudicado va a ser nuestra empresa. Entonces, nosotros vamos a buscar identificar cuáles son los pasos de procesos accionables. ¿Dónde? ¿En qué etapa de mis procesos hay vulnerabilidad significativa? Y si luego de identificar esto, lo que voy a hacer es plantear mi estrategia de mitigación para poder prevenir y reducir en gran, este, significativamente esta, esta vulnerabilidad significativa, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en consideración que nosotros si deseamos hacer un análisis de vulnerabilidad, debemos de contar con ciertas competencias, apoyarnos en individuos calificados por la FDA, ¿no? Tienen cursos oficiales para individuos calificados o respaldarnos con capacitaciones de estos individuos calificados. A esto complementarlo con la experiencia que pueda tener nuestro jefe del sistema, con la experiencia que pueda tener nuestro personal para poder nosotros elaborar un plan de defensa alimentaria de manera correcta, ¿no? Para mayor información de estos cursos, este, los podemos encontrar en la misma página de la FDA, ¿no? De los cursos que ellos mismos promueven, cursos oficiales para aprobar, este, para tener mayor alcance y elaborar correctamente un plan de defensa. Bueno, vámonos al marco regulatorio, ¿no? Hablamos sobre los requisitos generales que requerimos para elaborar un plan de defensa alimentaria. Tenemos tres puntos, ¿no? El primero es la evaluación de vulnerabilidad. Como lo vemos acá en esta parte, evaluación de la vulnerabilidad, identificar si hay una vulnerabilidad significativa o, este, o una vulnerabilidad no significativa. Si fuese una vulnerabilidad significativa, se convierte automáticamente en un paso de proceso accionable. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de mis etapas, recepción, almacenamiento, proceso, etcétera, que tenga en mi producción, si yo identifico que tiene vulnerabilidad significativa, se convierte automáticamente en un paso de proceso accionable, el cual me obliga a elaborar o plantear estrategias de mitigación, ¿no? Las estrategias de mitigación, recordemos que estrategias de mitigación son los actos que nosotros vamos a activar para nosotros buscar prevenir y controlar cualquier tipo de adulteración intencional. Pero, pero recuerden que esto va de la mano con los componentes de gestión de las estrategias de empleo. ¿Qué quiere decir estos componentes? La vigilancia, ¿quién realiza? ¿Por qué realizo esta estrategia de mitigación? ¿Cuáles son las acciones correctivas? ¿Con qué frecuencia voy a verificar esto? ¿Quién es el responsable que va a verificar? ¿No? Entonces, eso es un complemento. Ahora, muchas, este, muchas estrategias de mitigación podemos encontrar en una guía que tiene la FDA. La FDA tiene una, 60 estrategias de mitigación en su guía, en su página oficial, para nosotros tomar como referencia, tomar como modelos, ¿no? Y a eso lo vamos a complementar con los componentes de gestión. ¿Qué más nos dice? La capacitación, correcto. Como les mencioné, eso en unos momentos. Nuestro equipo de defensa alimentaria debería estar capacitado. Nuestro personal que va a llevar los controles de este plan de sanidad debería tener los conocimientos, debería tener las competencias para aplicar correctamente una estrategia de mitigación, ¿no? ¿Qué más nos menciona? Los reanálisis. El reanálisis de mi análisis de vulnerabilidad, ¿no? De evaluación de vulnerabilidad. La FDA te dice que si yo soy una empresa que no tengo ningún tipo de certificación, pero estoy armando mi plan de defensa, como mínimo debería realizar una revaluación cada tres años, como mínimo, ¿no? Pero si ustedes, algunas empresas pueden tener quizás algunas normas como BRC, FCC 22.000, IFS, estas normas ya contemplan dentro de su estructura la defensa alimentaria y ellos te obligan a que el reanálisis sea de manera anual, ¿no? Entonces, empresas que ya tienen con alguna de estas certificaciones, su revaluación de vulnerabilidad se daría de manera anual. Ahora, si yo no tengo nada y tengo solamente el plan de defensa, es cada tres años o si es que yo hago alguna modificación, adiciono una línea en mi proceso, cambio algunas etapas, retiro, entonces debería volver a reanalizar mi evaluación de vulnerabilidades. Todo esto se soporta y se va a respaldar siempre sobre los registros. Recordemos que los registros no son los formatos que yo elabore que puedo tener X, no, son la evidencia, son los formatos llenos, ¿no? Los registros son los formatos llenos que ustedes van a tener como respaldo para su evidencia, para su trazabilidad. Como lo mencionamos, la FDA, ¿no? Nos dice los requisitos claves, ok, es la evaluación de vulnerabilidad, es las estrategias de mitigación, la gestión, ¿no? Para poder complementar esas estrategias, las capacitaciones y registros. Estos son los requisitos claves que nosotros requerimos para poder implementar un plan de defensa. Nos lo dice la FDA. Son los conceptos básicos, de igual manera, ¿no? Sobre lo que es la evaluación, qué es lo que debemos, con lo que les vengo repitiendo. La evaluación de, por etapas, ¿no? Para esto vamos a aplicar metodologías, que las metodologías justamente las, las también las tenemos bajo, bajo la FDA. Los esquemas de certificación, como les mencioné, son estándares reconocidos por la GFCI, que incorporan la defensa alimentaria, ya incorporan justamente el plan de defensa alimentaria en sus requisitos, ¿no? Por ejemplo, BRC, ya lo incorpora. Es por eso que si yo soy una empresa que tengo BRC en mi planta, mi revaluación de mi plan de defensa de las vulnerabilidades debería ser de manera anual, ¿no? Si tengo el FCC 22.000, el IFS, el SQF, de igual manera. Bueno, en este esquema de certificación sabemos, ¿no? Que el enfoque del GFCI está en dos, en dos segmentos, digamos. La adulteración no intencional o accidental, la adulteración intencional, ¿no? Por ejemplo, como vemos, el tema de calidad alimentaria y no cuidar alimentaria, fraude alimentario y defensa alimentaria. ¿Por qué en este lado nos encontramos con defensa alimentaria y fraude alimentario? Y acá, por ejemplo, lo que sí nos cuida alimentaria. Adulteración no intencional o accidental, podemos decir nosotros, somos empresas que tenemos, algunas ya tenemos hazard. En un hazard ustedes hacen los análisis de peligros, pero no son intencionales, son análisis de peligros o riesgos no intencionales, ¿no? En este caso, cuando hablamos de fraude, cuando hablamos de defensa alimentaria, ya estamos hablando de un análisis de vulnerabilidad, de peligros, amenazas intencionales, malintencionadas por personas, grupos, este, o extremistas, ¿no? Entonces, tener muy claro eso. Puede haber dos tipos de motivaciones para lo que es la adulteración intencional. Motivación económica, ¿no? Es la intención de ganar, de yo destruir a otra empresa, la competencia, o etcétera. Entonces, es una forma de, una motivación. La otra motivación es por ideológica, ¿no? Es la intención de dañar, ¿no? Por ejemplo, este, lo que hubo en Estados Unidos fue por ideologías, trataron de dañar, de demostrar que ellos pueden, que pueden ser, este, vulnerables. ¿No? Por ejemplo, el esquema de certificación de la gestión de la noquidad, como lo ven acá ustedes, y no cuidada alimentaria, nos, nos referencian principalmente al hazard. Justamente, analizamos los peligros, ¿no? Es analizar los peligros, pero de, de adulteración no intencional. La defensa alimentaria, en cambio, sí, busca, este, igual, lo que es prevenir la adulteración intencional, por motivación. En este caso, la motivación es la de ideológica, ¿no? De dañar o de causar daño a la salud pública. Y el fraude alimentario busca lo mismo, prevenir la adulteración intencional, pero su motivación es económica, con el fin de dañarte, de hacerte perder. ¿No? Como vemos acá, la ley de la FSMA y la FDA, justamente, para asegurar la inocuidad de los alimentos, eh, del consumo humano, justamente, nos menciona, ¿no? Hay normas de controles preventivos, pero con adulteración no intencional, y hay normas de adulteración intencional. Exacto. Tenemos, por ejemplo, un hazard, que nos va a ayudar a, a prevenir, ¿no? Y asegurar la inocuidad del alimento, pero de adulteración no intencional. En cambio, sí, eh, las normas como fraude alimentario, defensa alimentaria, nos buscan, pero con el tema de, de intención de, bueno, de adulteración intencional, ¿no? Por ejemplo, eh, la evaluación de las amenazas, de los puntos críticos, justamente, ¿no? No se enfoca, la evaluación enfoca las vulnerabilidades, ¿no? Es la gestión sistemática de los riesgos, a través, a través de evaluación de, de amenaza, de riesgo, de vulnerabilidades que pueden existir en nuestra planta. Bueno, acá es otro concepto pequeño de la defensa alimentaria, ¿no? Es el proceso de garantizar la seguridad de los alimentos, de bebidas, entre otras, mal, este, que sean de forma malintencionada, incluyendo los ataques motivados ideológicamente que conduce con la contaminación de un producto. Ahora, nosotros, al decir que son, cuando este, ataques motivados, podemos tener, este, ataques, pueden ser, este, motivados de manera interna y externa, ¿no? Podemos tener también, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener un ataque malintencionado de un personal propiamente de nuestra, de nuestro entorno, que puede estar descontento por algún tipo de salario, obligaciones, etc. Y así como podemos tener ataques malintencionados de proveedores, de visitas, etc. Desconocemos hasta el momento cuál puede ser la motivación mediante un análisis de vulnerabilidad podríamos determinar esto, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a, les menciono algunos incidentes intencionales que se dieron a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en 1984, en los miembros de una secta de Oregón, este, contaminaron con salmonella, no, unas ensaladas expuestas en las barras de unos autoservicios, de un restaurante. ¿Con qué intención? Con afectar los resultados de elecciones locales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, su intención fue, este, su motivación fue el tema de ganar, ¿no? Fue un tema económico, porque ellos querían ganar unas elecciones para que tú puedas perder este tema y, y entonces, no les importó afectar a el, este, a las personas. Hubo 751 enfermos, 45, este, hospitalizados, no hubo muertos. Pero en este otro caso, por ejemplo, los, los donuts y panqués, ¿no? Justamente fueron contaminados por chinguela tipo 2. En este caso fue por un ex empleado que estuvo descontento, quizás no recibió o percibió las licenciaciones, se fue de mala manera de la empresa. Entonces, él lo hizo de una forma, con una intención ideológica, con una intención de dañarte, de causar daño a tu empresa, de causar daño al personal con el que laboró, ¿no? Justamente 12 compañeros o ex compañeros empleados sufrieron severas infecciones, 4 hospitalizados, incluso uno terminó muerto, ¿no? Entonces, así como eso, tenemos otras, otras, otros incidentes, ¿no? Referente a las uvas chilenas, que también fueron, en este, contaminadas con cianuro. En este caso, fue por un tema de aprovechamiento económico y político, ¿no? De terroristas. Entonces, ahí ya hubo pérdida económica, ¿no? De más de 200 millones de dólares. De igual manera, también en un supermercado, o este, se contaminaron 200 libras de carne molida. En este caso, también se volvió a dar por un empleado descontento. Al final, tuvieron, este, 92 personas reportadas enfermas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos tipos, ¿no? De personas malintencionadas que pueden afectarnos. Dos tipos de ideologías y dos factores. Pueden ser personal interno o externo que puedan buscarnos dañar. Entonces, nosotros tenemos que conocer los tipos de amenazas que existen, ¿no? Pueden ser amenazas, alteración motivada por el tema económico, algo, este, contaminación maliciosa. El tema de extorsión. Por extorsión, también pueden intentar contaminar nuestros productos, que nos afectan. Espionaje, falsificación, crimen cibernético. También pueden considerar el tema de quemen cibernético. Sí, muchas veces, empresas grandes manejamos, este, recetas, formulaciones en las nubes. Entonces, estas se pueden ver afectadas si nosotros tuviéramos un ataque cibernético. Nos pueden modificar la formulación. Por ejemplo, en Chile, también, si no me equivoco, pasó algo similar. Tenían la formulación de unas bebidas de agua, ¿no? Y sin embargo, esta formulación fue modificada por un hacker. Y cuando se dieron cuenta, lo, este, ya era una producción grande la que habían perdido. Y se dieron cuenta que la formulación había sido modificada. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de dañar, de perjudicar. Ahora, factores del, para el atacante. ¿Esto qué quiere decir? Son factores que van a determinar mucho el, si se concreta esta, esta adulteración malintencionada por el atacante. ¿No? Los obstáculos, por ejemplo, es identificar si yo quiero realizar una contaminación, quiero afectar a una empresa tal, voy a ver, puedo ingresar fácilmente, hay personal que me puede controlar, hay cámaras, hay muchas personas en ese área. Entonces, al verlo complicado, puedo desistir de hacer este tipo de actividad, ¿no? La capacidad de que tenga éxito este, este ataque que yo pienso realizar, también lo van a evaluar. Son factores que van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, es un área aislada, es un área que no tiene controles, es un área fácil donde yo puedo dejar un insumo o algún, este, producto que pueda adulterarlo. Es buscar las oportunidades, quizás no trabajamos el día de mañana, mañana la planta está libre, buscan las oportunidades, van a analizar todos estos actores. Y por último, es la disuasión, que también van a contemplar, ¿no? Si sale, no sale como esperan, las cosas que ellos piensan hacer, pueden verse, este, terminar presos, los ataques pueden, este, tener un tema, un tema de consecuencias, ¿no? Los tipos de atajantes, como les mencioné, tenemos los extorsionadores, el oportunista, el extremista, el individuo irracional o el que puede estar, como le digo, descontento, los hackers, como les mencioné, y mafias, mafias criminales que también existen, ¿no? Bueno, en esta imagen vemos, por ejemplo, imágenes referente a personal propio, ¿no? Que está afectando la inocuidad de los productos que nosotros vendemos a un consumidor final. Puede ser porque estén descontentos con el cliente, como los trató, pueden ser que están descontentos con sus actividades, con el entorno laboral, y sin embargo, esto afecta, están buscando afectar la salud pública, ¿no? Es por eso que quienes podrían adulterar nuestro producto alimenticio, tenerlo muy claro. En partes internas tenemos empleados resentidos, descontentos, cuadrillas de limpieza, contratistas, empleados temporales, en externos tenemos grupos de organizaciones terroristas o los activistas, tenemos choferes de camiones que, claro, son personal externo que no tenemos ningún tipo de alcance, ya cuando están trasladando quizás nuestros productos y visitantes, ¿no? Tipos de agentes agresores. En este caso, por ejemplo, si nos vamos a dar un análisis de riesgo de HACCP, tenemos los agentes físicos, químicos y biológicos. En este punto estamos considerando también los agentes radiológicos, que son de amenazas poco común, quizás en el Perú sí sea un poco menos accesible a este tipo de amenazas de agentes, pero en otros países sí, es por ello que se considera, ¿no? También las amenazas con agentes radiológicos. A ver, ¿qué más? Vamos a ver sobre qué establece la regla de la adulteración intencional, ¿no? Establece requisitos para prevenir y minimizar significativamente los actos destinados a causar daños, nos dice, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo que les mencioné hace unos minutos, utiliza, ¿no? La, 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 bueno, la adulteración intencional, utiliza un enfoque de tipo HACCP. Igual que el HACCP, ustedes buscan analizar sus riesgos, pero no intencionales. Por eso nos dice, con importantes diferencias con respecto a la regla de los controles preventivos. Porque en este caso no es una adulteración, este, no intencional. En este caso es una adulteración intencional, ¿no? Es basada por, porque hay alguna persona maliciosa, un grupo que me quiere causar daño, sea económico o sea por un tema, este, ideológico. Esto está basado en los riesgos y es flexible, ¿no? Justamente es flexible para que ustedes puedan adaptarlo a sus procesos. Ahora, los pasos preliminares que nosotros debemos tener, ¿no? Para la elaboración de un plan de defensa alimentaria. Al igual que en otras normativas como HACCP, arma este equipo de calidad, ¿no? Este equipo HACCP. De la igual forma, tendríamos que formar nuestro equipo de defensa alimentaria. ¿Qué podría ser? Si yo tengo un equipo de inocuidad, tengo mi equipo HACCP, ¿podría ser el mismo equipo? Sí. Pero recordemos que deberían tener las competencias que se les mencionó en un inicio, ¿no? Dos, describir los productos que estarán bajo la evaluación, exacto, ¿no? Es describir qué productos tengo en esta línea, elaborar un diagrama de flujo de procesos, exacto, para nosotros poder analizar etapa por etapa, la, el tema de las vulnerabilidades significativas que puedan haber. Describir brevemente las etapas de cada proceso. Y llegamos al punto que les mencioné que es un punto, este, bastante clave del plan de defensa alimentaria. Es el método, los métodos, ¿no? Para la evaluación de vulnerabilidades acorde a la regulación de la FDA. Correcto. Tenemos el método CAD, tenemos el método de los tres elementos fundamentales y el método híbrido. En este caso vamos a empezar con el método CAD. El método CAD, ¿no? Por ejemplo, desde el 2004 la FDA empezó a hacer análisis de vulnerabilidad identificando estrategias de mitigación. O sea, ellos han venido haciendo un estudio, ¿no? A medida de que en qué posibles áreas, en qué posibles etapas de los procesos a manera general podría haberse afectado con actos de adulteración intencional. Entonces, para esto, ellos han creado cuatro etapas, ¿no? Cuatro etapas que sean el CAD 1, el CAD 2, el CAD 3 y el CAD 4. El CAD 1, ¿qué quiere decir? Ellos nos ponen recepción y carga de líquidos a granel. Si yo tengo esta etapa en mi flujo de procesos, entonces automáticamente diría que tengo, estoy incluido en el CAD 1. Entonces, si tengo un CAD 1, se vuelve un APS, que es un paso de proceso accionable. ¿Qué nos queda y dijimos sobre el paso de proceso accionable? El paso de proceso accionable es un punto o una etapa de mi procedimiento donde identifiqué que hay una vulnerabilidad significativa y por lo cual debo implementar o plantear mis estrategias de mitigación. Entonces, si yo dentro de mis análisis veo que tengo recepción y carga de líquidos a granel, tal como ven en la imagen, por ejemplo, recepción o quizás la materia prima que es la leche, en tanques cisternas, entonces yo puedo considerar que estoy en el CAD 1. Tengo un APS, estoy en el CAD 1. Voy a la etapa del CAD 2, ¿qué dice? Almacenamiento y manipulación de líquidos. ¿No? De igual manera, si yo tengo este punto que almaceno en silos, almaceno en tanques, estaría también cumpliendo un CAD 2. Si no, simplemente no aplico el CAD 1, no soy aplicable al CAD 2, ¿no? Y me voy al CAD 3, manipulación de los ingredientes secundarios. De igual manera, donde puede haber pesado, puede estar el tema de la dosificación, donde hay manipulación de los ingredientes, aditivos, que entran al flujo principal. Y el CAD 4 es el mezclado de actividades, el mezclado y actividades similares, ¿no? Puede haber el homogenizado, lo que es el mezclado propiamente y ver que en esta etapa también podría, si yo tengo estas etapas, podrían considerarse como un CAD 4. Vamos a verlo con una pequeña descripción cada CAD. Cada CAD 1, 2 y 3 y 4 y ustedes van a ir determinando, quizá ya con esto, uy, si tengo 2, 3, 4 CADs en mi empresa, tengo que aplicar entonces estrategias de mitigación, ¿no? Por ejemplo, en el CAD 1 nos menciona, este, referente a la recepción, ¿no? De líquidos a granel, pero dice, no incluye la recepción de tanque, de, perdón, de tambores, de bolsas, de bidones, ¿no? O sea, si yo recepciono líquidos, pero en bidones, en galoneras, pues, no estaría aplicando al CAD 1, ¿no? Entonces, no, no aplico. Ahora, en el CAD 2 dice almacenamiento y manejo de líquidos, correcto, justamente dice, ¿no? Si yo almaceno en tanques, en silos, entonces, sí me aplicaría un CAD 2. Si yo no tengo dentro de mis procesos esta actividad, que sea, recuerden, estamos hablando de líquidos, si no tengo esos dos puntos, no, hasta el momento, no tengo un CAD 1 y no tengo un CAD 2 en mi planta. Pero vámonos al CAD 3. El CAD 3 nos dice manejo de ingredientes secundarios. Incluye cualquier punto de tu etapa, ¿no? Donde el proceso puede ser ingredientes secundarios, tanto en líquidos o en secos. Por ejemplo, en tu etapa de pesado, hay manipulación quizás de colorantes, de saborizantes, de aromas, tanto pueden ser en líquidos, pueden ser en sólidos, en polvo. Entonces, si yo tengo esto dentro de mi proceso, tengo un área de pesado, de dosificado, ¿no? Entonces, se vería bastante, este, complicado. Entonces, ya me aplicaría un CAD 3. Entonces, yo tengo al tener un CAD 3 automáticamente activo que tengo un APS. Es un paso de proceso accionable. El paso de proceso accionable me indica que yo debería, entonces, este, aplicar mis estrategias de mitigación, ¿correcto? Entonces, vamos al CAD 4, ¿no? El CAD 4 nos habla sobre el mezclado y de igual manera incluye, este, el mezclado de y homogenizado, todos estos puntos donde, y si yo tengo estas etapas de mi proceso, también ya consideraría como un CAD 4. Entonces, yo tengo un CAD 1, un CAD 2, un CAD 3, un CAD 4. Va a depender de la evaluación que yo pueda definir, ¿no? De acuerdo a los conceptos que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, el método CAD, ¿qué es lo que hace, no? Para cada paso del proceso, se determina si es un CAD o no es un CAD. Aquellos que se alineen, como les comentaba, ¿no? A los CAD son APS, son los pasos de proceso accionable. Aquellos que no se alineen, por ejemplo, ¿no? Como les mencioné, yo, yo recepciono productos, pero no los recepciono granel, no los recepciono en líquido. Entonces, no es un CAD, no se alinea al CAD 1, no tengo un CAD 1, no tendría un APS. ¿Ya? Este es un ejemplo de mapeo, ¿no? Tengo mi diagrama de flujo. A cada etapa voy a ir revisando si se alinea a la descripción del CAD 1, del CAD 2, o del CAD 3, o del CAD 4. Y entonces, de esa manera, después de mapear, ustedes van a identificar dónde tienen un APS, dónde deberían aplicar las estrategias de mitigación. Perdón. Ahora, bueno, de esa forma, luego tenemos la evaluación del segundo método, que es el método de los tres elementos. El método de los tres elementos, tenemos el elemento 1, que es la criticidad. ¿Qué quiero decir? Es el impacto potencial en la salud pública. O sea, es el impacto que yo pueda tener desde, bueno, de muy moderado, grave, severo y crítico, este, al impacto a la salud pública. En lo accesible, de igual manera, el grado de accesibilidad física a mi producto. O sea, ¿qué tan fácil es acceder a mi producto para que pueda ser contaminado? ¿Qué tan sencillo? Es muy fácil, fácil, quizás es parcialmente fácil, es muy inaccesible que llegues a mi producto y lo puedas contaminar, porque tengo muchos controles, ¿no? Entonces, el método de los tres elementos es identificar los niveles, ¿no? De accesibilidad que puede existir, los niveles de vulnerabilidad. De igual manera, la capacidad de un atacante para contaminar con éxito este producto, ¿no? O sea, ¿qué tan exitoso podría llegar a darse esta contaminación? Acá vamos a ver, acá este, los puntos, bueno, estos son los puntos que nos hablan, ¿no? Son las características inherentes que puedan existir, medidas existentes y el atacante interno. Normalmente, el método tres, vamos a analizar el elemento uno, ¿no? Que evalúa el volumen alimenticio expuesto al riesgo, la contaminación representativa y el análisis para un contaminante específico. Como ven en este cuadro, este es el cuadro del elemento uno para evaluar el impacto, ¿no? Ven que tenemos un cuadrito con diferentes descripciones y una puntuación. Por ejemplo, vamos al punto uno que dice, no hay impacto potencial en la salud pública, ¿no? Si no hay impacto potencial, en este caso no hay porciones que se vean en riesgo que puedan afectar a mi producto, a mi consumidor final, porque no se ha contaminado nada, me pongo una calificación de uno, ¿no? Tengo un puntaje de uno. Pero si yo identifiqué una producción que se pudo ver afectada y donde la salud pública se puede ver afectada por enfermedades, por muerte de entre uno y noventa y nueve, ya estamos en una calificación de tres, ¿no? Y si fuese entre mucho más, entre mil, mil uno y diez mil personas, ya estamos en una calificación de ocho, de cinco y más de diez mil estamos en diez, ¿no? En una calificación de diez. Ahora, vamos a ver esto en base a un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en el elemento uno vamos a ver este con respecto a un impacto. A ver, supongamos que yo tengo un almacenamiento de líquidos a granel. Tengo cinco mil litros que se vieron afectados, ¿no? Tengo cinco mil litros que se vieron afectados, pero mi producto final es de 20 mil litros. Entonces, yo voy a tener 250 mil porciones infectadas o porciones afectadas por una adulteración intencional. Entonces, si yo tengo 250 mil porciones que van a afectar la salud pública de 250 mil consumidores, estaría por encima de 10 mil, ¿no? Por encima de las 10 mil porciones afectadas o en riesgo. Entonces, mi calificación sería de diez. Tengo el puntaje de diez. Entonces, ahora, esto lo tengo, ese es en base a líquido. De igual manera, si lo tengo en proceso de un producto que sea en kilos. Mi materia prima tengo 500 kilos, pero mi producto final es de 20 gramos. Tengo 75 mil porciones que van a afectar la salud pública. Entonces, estas 75 mil porciones, de igual manera, superan esto. Entonces, también tendría un puntaje de 100. Entonces, con esto ya estoy teniendo una idea, una idea de que mis productos pueden llegar a ser un APS. Esto no determina que ya es un APS. Recuerda que este método evalúa tres elementos. Es base en el elemento 1. Vamos a evaluar el elemento 2. El elemento 2, que era el método de la accesibilidad, ¿correcto? El método, el elemento 2 es la accesibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver la accesibilidad. Ya identificamos el impacto en la salud pública, ¿no? Con esta parte. Ahora vamos a ver la accesibilidad. Evaluación del grado de acceso físico al producto. O sea, ¿qué tan accesible es? Pues, por eso nos dicen, ¿no? ¿Puede un atacante llegar al producto? ¿Las barreras físicas pueden reducir, eliminar acceso a un alimento? Claro, claro que sí. Algunos ejemplos, por ejemplo, pueden ser, ¿no? Sistemas presurizados, cerrados, hay escotillas, ¿no? Entonces, ahí están bajo evaluación. Entonces, esto puede evitar el acceso a mis productos. Algunos ejemplos incluyen, este, bueno, equipos, ¿no? Protección de seguridad, puedo tener cámaras, puedo tener puertas, puedo tener acceso solamente restringido con huellas, etc. O sea, un personal específico. Ahora, ¿qué más tenemos en esta parte? Tenemos la tabla, igual, ¿no? Tenemos la tabla del grado de acceso físico al producto. ¿Qué tan fácil, fácilmente accesible y accesible? Parcialmente accesible, apenas accesible y inaccesible, ¿no? En este caso tenemos la misma puntuación de 1, 3, 5, 8 y 10. Por ejemplo, ¿no? De fácil acceso, ¿qué quiere decir? Que pueden ser productos, este, que el atacante puede ingresar fácilmente. No hay características inherentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay barreras, no hay sistemas de presurizados, no hay barandas, no hay, este, medidas de protección. No hay barreras físicas, ¿ya? El producto está abierto, no está protegido, no tiene empaques. Entonces, es mucho más fácil que yo pueda lograr mi contaminación, que pueda lograr el acceso a este producto. ¿No? Entonces, si fuese de esa manera, tendría un puntaje de 10. Ahora, si es accesible, ¿no? De igual manera. Hay ciertas, este, características inherentes, pero, este, no son las. Las, las correctas o las fácil, las totales, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá tendríamos una calificación de 8. Ahí tendríamos una calificación de 8. Si es que es parcialmente accesible, tendríamos una calificación de 5. Esto lo vamos a ir determinando ustedes. Van a ir determinando según las medidas de protección que tengan en cada una de sus etapas. Difícilmente accesible, obviamente, no pueden tener barreras, como les comento, donde solamente el personal autorizado tiene una indumentaria correcta, tiene un photocheck correcto para esto, o tiene un acceso por bueyero a estas áreas. En lo que se le dan accesible. Ahora, si nosotros vemos en esta parte, perdón. Si nosotros vemos en esta parte, este, una vez que el atacante llegue, este es el elemento 3, ¿no? Es la capacidad de que tenga éxito el ataque malintencionado en nuestro producto, ¿no? Justamente tendrá el atacante suficiente tiempo para poder mezclar, homogenizar o adicionar el producto contaminante a nuestro producto. Hay factores, ¿no? Que van a, van a verse, van a verse este, en este punto para poder nosotros decir, sí, tiene mucho éxito en la vulnerabilidad. O sea, es nuestro ataque que va a ser muy eficiente. Ahora, de igual forma, tenemos la misma escala donde ustedes van a ver las facilidades. Si es que es una contaminación muy accesible, muy fácil de que sea exitosa. Si tengo los productos abiertos, expuestos, y entonces es más sencillo de que se contamine. Vámonos del punto más vulnerable al punto más, este, inaccesible. Por ejemplo, ustedes llegan a una planta de procesamiento donde el producto está expuesto en una línea abierta. Es mucho más fácil yo poder adicionar algún tipo de aditivo y contaminarlo a mi línea, al flujo principal. Pero si yo llego a una línea donde todo el proceso es automatizado, donde no hay acceso porque todo está bajo cajilones, tuberías, etc. Es difícil de que yo pueda adicionar o agregar algo a este producto y pueda contaminarlo. Entonces, va a depender de mucho del análisis de vulnerabilidad y de contaminación exitosa que pueda tener este producto. Entonces, justamente estos son los conceptos, como les ven mencionando. Y vamos a ver el análisis de los resultados. Tenemos el elemento 1, tenemos el elemento 2, tenemos el elemento 3, que ya analizamos. Ya analizamos en este cuadrito, si ustedes ven, pueden poner acá el número 1 de la etapa, el paso del proceso, que puede ser recepción, la descripción del proceso. Y acá viene mi resultado. Este punto, el 3, 4, el, perdón, el 4, 5 y 6. Estos ítems, justamente es el resultado del elemento 1, el resultado del elemento 2, el resultado del elemento 3, estos, es la suma. La suma de estos elementos van a determinar si es un paso de proceso accionable, si se convierten en un APS, ¿no? La suma de estos tres se va a determinar si es un APS. Ahora, este APS, ustedes van a decir, ¿cómo determino? ¿Cuál es el rango? Ok, vamos a ver el rango, ¿no? Tenemos una banda de determinación donde nos dice, la suma de los puntajes, si es mayor a 26, a más, se convierte automáticamente en un APS. Un APS nos obliga a tener estrategias de mitigación, ¿no? Entonces, si es menor a 13, no es un APS. Ahora, y en la parte del medio nos dice, el puntaje, si la suma es entre 14 y 25, la vulnerabilidad significativa puede estar o no presente dado la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo en este punto, ¿no? Por ejemplo, si cuando la banda de determinación dentro de 14 queda dentro de 14 y 25, la vulnerabilidad significativa o no puede estar presente de naturaleza en estos procesos. ¿Qué quiere decir? O sea, ustedes pueden tener una calificación, por ejemplo, de 21, ¿no? De 21. Pero puede esto aplicarse mucho dependiendo de cómo ustedes ven. Por ejemplo, acá me dice 21. Tengo 3. Tengo 3. Si tengo 3 puntos, tengo 3 puntos. Si tengo 3 puntos en el elemento 1, tengo 10 en el elemento 2, tengo 8 en el elemento 3. ¿Por qué digo que no es un APS? Ok, voy a analizar. En el elemento 1 me dice que, a ver, en el elemento 1 me indican que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo de 3 puntos, era una calificación de 1 a 99 personas, que era poco probable. ¿Qué más tengo? En el elemento 8 es poco accesible, ¿no? Entonces, van a depender del criterio de lo que ustedes como empresa tienen, de las estrategias de mitigación que tienen. Va a depender mucho si es que yo lo considero un APS o no lo considero un APS. Por ejemplo, si yo tuviese 1, ahora, recuerden que si en nuestra sumatoria de productos tuviéramos 1 en alguna de las 3 elementos, la FDA o la guía de defensa alimentaria te dice que ya no aplicaría la suma. Entonces, ya no sería un APS. Ahora, por ejemplo, acá ven ustedes el impacto, ¿no? ¿Por qué determinar si es un APS o por qué no? Como les dije, si está dentro de 14 y de 24. O 25, perdón. El impacto de la salud pública es alto. Bueno, sí, lo considero, entonces, porque puede ser superada, así como vimos en los ejemplos, que superan las 10.000 personas o las 10.000 porciones. Entonces, es un APS porque es alto, es crítico. En este caso, el paso de significativo vulnerable por el puntaje mayor a 26 es automáticamente un APS, ¿no? Un paso de proceso accionable. En el C, ¿qué dice? No hay vulnerabilidad significativa presente porque el elemento 2 es 1. Exacto, como les mencioné. Si uno de sus elementos, 1, 2 o 3, tiene la puntuación de 1, ya no aplica la suma. Y, por ende, no sería un APS. Ahora, ¿qué más nos menciona? El acceso es difícil a un ataque a este paso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ok, sí tienen acceso y tienen acceso a mis productos, pero todo está empacado. Entonces, es muy difícil de que él pueda tener éxito en esta aplicación. Es por eso que les decía. Va a depender del criterio y de los controles que ustedes como empresa puedan tener, ¿no? Y yo tengo mi calificación, salió 24. Debería ser un APS. Si lo consideras que tu producto está expuesto, literalmente sí tienen acceso, no tengo empaques de protección, entonces sí lo considero y es un APS. Pero si yo tengo protección, todos mis empaques, tengo 5.000 envases y los 5.000 están en cada uno en un empaque o están en un batch que están más empacados. Ok, el atacante tuvo acceso, pero no es fácil la contaminación, no va a ser exitoso porque ustedes tienen barreras. Indirectamente los empaques se volverían unas barreras, ¿no? Y por último tenemos el método híbrido. El método híbrido, como ustedes lo entienden y los ven acá, es el método híbrido. El método híbrido busca que ustedes, ok, hago mi análisis CAD, como lo vimos, ¿no? Si es que aplico al CAD1, al CAD2, al CAD3, al CAD4, ok. Y en caso de que yo no me encuentre conforme, voy a continuar. Ok, me salió que el CAD1 no tengo similitud, no tengo semejanza, entonces no es un APS. No, no me quedo contento. El método híbrido te pide que hagas un reanálisis. O sea, tú vas a determinar si es un método, si en el método CAD te salió como APS, con el método de los tres elementos vas a ratificar. O como que puede ser con el método de los tres elementos tu puntuación te salga que no, que no, realmente no es un APS, ¿no? Debido a los controles que tú puedes tener. Entonces el método híbrido es un poquito más completo donde van a ustedes fusionar método 1 y método 2. Este método híbrido es bastante sencillo, de todas maneras, para que puedan ustedes aplicarlo. Entendiendo el método CAD y el método de los tres elementos, es simplemente la fusión de estos, ¿no? De igual manera, involucra que tú tienes que tener definido tu diagrama de flujo, tus etapas de tus procesos, tu descripción de los productos que van a ser analizados. Por ejemplo, el método híbrido es cómo se aplica, ¿no? Es evaluar cada paso para alinear este con el CAD 1. Ok, ahí yo ya vi, si se alineó el CAD 1, tengo un APS. Si se alineó el CAD 2, tengo un APS. Si no se alineó el 2 ni 3, tengo solamente un APS. Pero no, bueno, luego de eso utilizamos los tres elementos para realizar la evaluación más profunda, como les mencioné, ¿no? Algunos de los pasos. Y se va a determinar si alguno de los pasos identificados adecuados, como el CAD, no son APS, como la evaluación de los tres elementos. Como les mencionaba, en la evaluación del CAD, quizás de los métodos CAD, me salió que uno de los elementos se alinea a mi producto y tengo un APS. Pero ustedes continúan la evaluación más profunda con los tres elementos y llegan al punto en el cual dices, si mi producto es vulnerable, pueden entrar, pueden acceder, pero hasta una etapa. Después de acá ya no podrían contaminar, no habría éxito en el proceso de contaminación malintencionada. Entonces, esto determinaría que no es un CAD. Entonces, el método híbrido nos ayuda a tener una etapa, o quizás un diagnóstico mucho más certero. Pero no le quita, como les digo, la eficiencia del método 1 y método 2. O sea, podemos aplicarlo dependiendo de cada organización. Bueno, vámonos al otro punto complementario, ¿no? Luego de que nosotros evaluamos las estrategias, perdón, las vulnerabilidades, vamos a aplicar las estrategias de mitigación, ¿no? Las estrategias de mitigación son medidas razonables, apropiadas y basadas al riesgo que se emplearía para una persona conocedora de defensa alimentar. ¿Qué quiere decir? Son los métodos que ustedes van a aplicar para prevenir significativamente cualquier tipo de adulteración intencional, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una adulteración intencional que puede ser un área de crítica de mi etapa cuando yo estoy a punto de exportar, ¿no? Quizás vienen en los contenedores o estoy en la carga de contenedores. Yo debería hacer previamente quizás un análisis, un filtro del personal que viene a cargo de la exportación. Que estén identificados todos con un photocheck, que estén identificados con una indumentaria correcta. Y no hay una persona que se infiltre como parte del equipo de exportación y al final termine contaminándome o adicionando algo en mis productos, ¿no? Entonces, puede ser una medida, ¿sí? ¿Qué más? Quizás en las zonas, no sé, si les permitan tener un tema de grabación o filmación del proceso de exportación, de embarque, de los productos. Entonces, ustedes deberían implementar, pero implementar medidas estratégicas que se van a cumplir, ¿no? Que son aterrizadas realmente. ¿No? Los tipos de estrategias de mitigación. Hay estrategias de mitigación basadas en el personal, estrategias de mitigación basadas en las operaciones, justo como les comento, ¿no? Lo que les comento es basados en las operaciones, en la operación de la exportación. En el personal, ¿qué puede ser? Que todo mi personal esté identificado con una indumentaria según el área correspondiente. Mis áreas críticas que identifiqué deberían estar con un acceso más restringido, que el personal solamente utilice un photocheck magnético, que el personal utilice esto, que haya cámaras en este área. Entonces, son estrategias de esa manera, ¿no? Por ejemplo, estrategias de mitigación asistidas por tecnología, como les comento, las cámaras, los huelleros, ¿no? Para el personal también, ¿qué podría aplicar? El tema de, yo contrato al personal previamente a un análisis de ellos en sus antecedentes policiales, penales, valido las referencias laborales. A ver, abordando los elementos de vulnerabilidad, ¿no? De igual manera, es limitar, por ejemplo, el grado de acceso, ¿no? Reducir las probabilidades de una contaminación exitosa. Justo lo que veíamos en el elemento 2, ¿no? Que era el tema de accesibilidad y vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, puedo minimizar la accesibilidad de los equipos de alimentos, si generalmente se logran a través de barreras físicas. Exacto. Por ejemplo, restrinjo un área crítica que tiene mi línea de producto de flujos. ¿Lo restrinjo de qué manera? O sea, cuando no haya producción, no hay operaciones, este área está con llave, está con candados, está con un tipo de cámaras o seguridad. El personal que ingresa debería ingresar validando su información, identificándose, ¿no? Luego tenemos la reducir las probabilidades de la contaminación. Exacto. Si es un área donde está aislada, donde hay muy poco personal quizás o quizás no, casi nunca tengo personal porque es un área automatizada, pero está expuesta, debería tener unas cámaras de vigilancia. ¿No? Para poder yo saber qué personal ingresó o tener una indumentaria exclusiva para este personal. Las estrategias de mitigación para limitar el acceso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. En base al personal. Por ejemplo, es designar que el personal autorizado, este, antiguo o de confianza, solamente tenga acceso a este área, ¿no? Es un personal que tú ya filtraste eso. Ahora, ¿qué más? Que el personal autorizado con acceso a áreas específicas, este, ¿qué más? Este, claro, puede funcionar, cumpla su desarrollo, cumpla las funciones específicas, ¿no? Generalmente se basan a una mayor observación. O sea, las estrategias basadas en el personal, exacto, son basadas en la observación de personal, a los estudios, a los filtros que ustedes puedan hacer. Ok, yo tengo un personal antiguo, quizás de confianza, que ya conoce los procesos, limito a que él tenga el acceso a este área y no un personal nuevo, que quizás recién está en un proceso de periodo de prueba o etc. Basado en las operaciones, es reducir los tiempos de preparación, lo que limita, ¿no? Exacto, es empezar a estandarizar los tiempos, ¿qué más? Es reubicar zonas de almacenamiento que quizás son, este, aisladas o ponerles algún tipo de, este, de controles. En el tema de asistencias por tecnología, ¿no? Cerraduras, como les comento, cerraduras con llave, codificadas, lectores de huellas, biométricos, sellos, tarjetas magnéticas, puertas y portones con escudos. Entonces, son temas tecnológicos que también los puedo aplicar. Ahora, recuerden, como les comenté, las estrategias de mitigación, este, tenemos 60 ejemplos, que hay una guía de la defensa alimentaria en la página de la FDA, que tenemos 60 ejemplos, ¿no? Que ellos, los especialistas de la FDA, han estudiado, han analizado y han dicho, estas serían las posibles acciones estratégicas que se deberían aplicar, ¿ok? Pero no es que todo lo van a copiar y pegar, ¿no? Y tenemos que analizarlo, si es factible esta estrategia a mi realidad, si voy a poder cumplir. Ahora, no solamente me voy a limitar a estas 60, a estos 60 ejemplos que ha dado la FDA, ¿no? Ustedes pueden aplicar más, pero como les digo, que tienen que ser aterrizados, ¿no? Justamente, estas estrategias de mitigación las van a encontrar en esta guía, ¿no? En esta base, en esta data de debate, en esta base que está en la página de la FDA. ¿No? Las medidas existentes, por ejemplo, al determinar las estrategias, vas a considerar uno, medidas existentes que ustedes tienen, ¿no? Medidas de seguridad, describiendo las estrategias de mitigación, exacto. Por ejemplo, las estrategias de mitigación, ¿no? Ok, pongo la número 1, el paso del proceso accionable, ¿dónde voy a aplicar esta estrategia de mitigación? La estrategia de mitigación propiamente y una explicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aplico esta estrategia de mitigación? Porque me va a ayudar a controlar que el personal no autorizado ingrese a este área. Instale cámaras porque me ayuda a mantener un control ETC, ¿no? Ahora, como les comenté, esta estrategia, las estrategias de mitigación se complementan, se complementan con los componentes de gestión de las estrategias de mitigación. Ahora, recuerden que estas componentes van a ver la vigilancia, la acción correctiva y la verificación, que ustedes son los que van a hacer, que el equipo de defensa alimentaria va a estar atrás de esto, ¿no? La vigilancia se lleva a cabo con una secuencia planificada, con mediciones, se evalúan las estrategias, si es que es la correcta, si es que no es, y la verificación es la que se aplica a los métodos, ¿no? Los procedimientos de evaluación, si están siendo eficientes o no. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la descripción de los componentes, ¿no? Por ejemplo, ok, tengo en mi etapa 4, tengo el proceso de ingredientes. Este es mi proceso accionable. Tengo del elemento 1, tengo el elemento 2, 3, ¿no? Entonces, la vigilancia, ¿qué? ¿Qué realizo acá? ¿Cómo lo realizo? ¿Quién realiza esto? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia realizo la medición, los controles, las acciones correctivas, ¿no? Que hay tanto para el producto, tanto para el proceso y la verificación, ¿no? Todo esto es los puntos que ustedes van a contratar. Los registros van a ser el respaldo de esto. Recuerden que una acción correctiva se va a cerrar con el seguimiento y verificación de que funciona, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, tengo un ejemplo de que yo en mi paso de proceso accionable fue en mi tanque de almacenamiento de ingredientes líquidos. ¿Cuál es la estrategia de mitigación que aplico acá, no? Que él dice, voy a usar candados para asegurar que la escotilla del tanque no se vea afectado y sea difícil para que pueda tener un riesgo o una amenaza de contaminación malintencionada. Entonces, la explicación, ¿no? Es el bloqueo de la escotilla. Exacto. Entonces, lo que ustedes hacen es, identifico mi APS, planteo mi estrategia y doy la explicación. Esto no termina ahí. Como les digo, ustedes tienen que complementar quién lo hace, cómo lo hago, quién es el responsable de la verificación, con qué frecuencia voy a determinar esto y mantener siempre todo esto en un bajurregistro. Aquí es otro ejemplo, ¿no? De la misma manera, es en el mismo proceso, es en el tanque, ¿no? En el almacenamiento del tanque. Igual, es inspeccionar el tanque con lámparas UV para no ver que le hayan adicionado algún tipo de químico antes de la recepción, ¿no? Entonces, el uso de las linternas de alta intensidad, que es lo que con ultravioleta permitirán que el gerente de calidad verifique las inspecciones de que el tanque no ha sido contaminado, ¿no? Que la escotilla no ha sido abierta y es suficiente para decir que con esto estoy mitigando este posible riesgo. Como les comenté, es mencionarles esto de la herramienta del Food Defense, el plan Builder. Justamente, es una aplicación, bueno, está dentro de la página de la FDA, en donde ustedes pueden, yo no tengo mi plan de defensa, pero tengo toda la información, pueden ingresar toda la información ustedes que se les requiere y esta página les va a dar un draft de su plan de defensa alimentaria. Todo está en inglés, sí, este, pero si ustedes no tienen ningún inconveniente con el acceso a esto, pueden ingresar su información y ustedes van a tener un bosquejo o un draft o un borrador del plan de defensa alimentaria. No quiere decir que esto ya es todo, ustedes tienen que complementar con lo que les vine mencionando. Bueno, vámonos a ver el punto del contenido del plan de defensa alimentaria, ¿no? Como les informé, tienen que tener información del sitio, ¿no? Equipo de defensa alimentaria, la evaluación de la vulnerabilidad, justamente lo que estábamos viendo, ya sea con los métodos que nosotros determinemos que sea correcto, el planteo de las estrategias de mitigación y las explicaciones asociadas, los componentes de gestión, como les dije, ¿no? Verifico, valido y registro, ¿no? La vigilancia, los documentos de soporte, en este caso vamos a hacer todos los registros que son nuestros documentos de soporte. Teniendo esto dentro de nuestro plan de vigilancia, podemos decir que nuestro plan va a ser eficiente y eficaz en nuestro proceso, ¿no? Para ayudarnos a mitigar cualquier tipo de actos malintencionados. En información del sitio, ¿no? Lo que ustedes van a tener es el nombre del producto, nombre de la empresa, la dirección, la firma y la fecha de aprobación, ¿no? Del plan de defensa alimentaria. El equipo de defensa alimentaria, como les dije, puede ser su equipo HACCP, su equipo de inocuidad, que ustedes ya tienen en sus empresas. La descripción del producto, de igual manera, creo que esto ya también lo manejan ustedes, y anexar el diagrama de flujo, que es lo que se debe tener para nosotros poder tener un mapeo más detallado, ¿no? Acá viene justamente la evaluación de las vulnerabilidades, como vimos hace un rato. Número 1, paso del proceso accionable, descripción del proceso, ¿no? El elemento, la puntuación de los elementos, la suma, la explicación, y si es que es un APS o no es un APS, ¿no? Esta es mi evaluación de vulnerabilidades. Esto va a salir de acuerdo a la suma de los elementos, ¿no? Las estrategias de mitigación, de igual manera, un paso accionable, la estrategia de mitigación y la explicación. Los componentes, como les vuelvo a mencionar, es las acciones correctivas que hay en el procedimiento, la verificación, los registros, el monitoreo y la frecuencia que se puedan dar a estas estrategias de mitigación. Los elementos que debe contener un plan de defensa alimentaria, ¿no? Como ya hemos visto, es los controles a las entradas de visitantes, las políticas de asignación del uso de uniformes. Claro, esto les va a permitir a ustedes identificar sus áreas, ¿no? Si yo tengo un área que es crítica, quizás a este área crítica es la que principalmente debería tener una indumentaria única, para un personal exclusivo, ¿no? ¿Qué más? El control de químicos, ¿no? Sí, el control de químicos, ¿qué quiere decir? Que podemos nosotros tener procedimientos, fichas de procesos de estos productos químicos, para mantenerlos bajo llave, personal autorizado que solamente maneje una o dos personas, tener un tema de controles, ¿no? El control de etiquetas, de igual manera. Control de basura, seguridad del edificio, estacionamiento de los visitantes y empleados, las cisternas y contenedores de agua, exacto, ¿sí? Las cisternas y contenedores de agua también son un punto que debe considerarse, ¿no? Porque recuerden que este punto también es bastante. Si tengo dentro de mi proceso adición de agua o es parte de mi materia prima, entonces con mucha más razón, ¿no? Debo tener los controles, ya sean de las limpiezas de mis tanques, de las cerraduras o las tapas deberían estar con seguridad, etc., porque es parte de tu materia prima. ¿Qué más? La medición del control de acceso interno, ¿no? Como les comentaba hace unos minutos, yo controlo tanto a mis áreas de proceso, quienes ingresan, por qué, y los accesos a las computadoras para evitar el ataque. Como recuerden, que no solamente hay un ataque presencial, puede ser un ataque cibernético. Pueden hackear sus nubes, sus consolas, sus computadoras, modificar sus formulaciones, modificar sus órdenes de producción y al final ustedes se ven afectados. ¿No? Acá son ejemplos de controles de visita. Por ejemplo, tener un photocheck, brindarle un photocheck, hacerle llenar una ficha al personal que me visita, para saber quién visitó, en qué fecha, de qué hora a qué hora, con quién se reunió, quién fue el responsable que los recibió y están identificados, que son visitantes, ¿no? Un carnet no debe ser igual al del personal, sino un carnet muy distinto que los haga excluyentes a tu personal. Las políticas de asignación de uniformes. Como les comenté, de acuerdo a mis áreas, yo voy a determinar el uso de asignación de uniformes, que esto me va a servir a mí, ¿no? Para identificar cualquier tipo de infiltración de un área a otra. Los programas de investigación de colaboradores. Exacto. Esto va a ir a ver, a solicitar los antecedentes policiales, penales, el tema de revisión de los lockers, ¿no? Que también se da. Acá, como lo ven, el control de químicos, como les decía, deben estar rotulados, deben estar almacenados en un lugar que esté cerrado, que debe y solamente debería tener acceso a las personas adecuadas. ¿No? El control de etiquetas igual. El control de etiquetas. Recuerden que si sus etiquetas están libres, expuestas, cualquier persona puede imprimir, modificar los datos, al final, con el fin de cambiar el lote, cambiar la producción, realizar contaminación, realizar un cruce de producción, etc. El control de la basura. De igual manera, ¿no? Nosotros pretendemos aprender a manejar los residuos sólidos, de aprender a controlar el tema de la destrucción, si se ameritan de productos que ya son contaminados, y todos estos puntos. Seguridad del edificio terreno. En este caso, es las instalaciones, por ejemplo, de cámaras, tener equipo quizás de vigilancia. Seguridad del edificio y terreno. De igual manera, ¿no? Esto se complementa, por ejemplo, con torres. Para ver el tema de mis perímetros, ¿no? Para ver si hay algún tipo de actividades sospechosas en los techos, etc. Como ven acá, en puertas de igual manera, ¿no? Puertas con sensores, que si entran personal no autorizado, quizás puede, o en una zona donde no hay producción y entra un personal, tenga alarmas silenciosas, tenga algún tipo de sonidos, etc., para poder alertar que algo pasa en este lugar. ¿No? Y así como vemos varios puntos más. En el tema de los estacionamientos, igual. O sea, vehículos que quizás no son de los visitantes, vehículos que no son ni de los empleados, se estacionan afuera de sus instalaciones, o hacen pasar, este, o hay actividades sospechosas en estos. Entonces, ¿qué aplico? Aplico cámaras, aplico vigilantes, para poder yo mantener un tema de controles, ¿no? Y como les mencioné, el tema de las cisternas de agua. De igual manera, deberían estar cerradas, deberían tener un proceso de limpieza, realizar las inspecciones, este, todo lo necesario, ¿no? A ayudar la seguridad que, si es que lo uso, tanto como materia prima, o lo uso como insumo para el lavado, limpieza de mis equipos, insumo de mis equipos, de mi personal, etc. Tengo que cuidarles los cuidados necesarios a este insumo. Medidas de control interno, ¿no? Como les mencioné, llaves, huelleros, biométricos, que van a facilitar mucho las barreras de ustedes para que eviten algún tipo de adulteración malintencionada. Medidas de control del exceso interno, igual, ¿no? O sea, poner los afiches, muchas veces es, este, bombardear al personal, ¿no? Esto está restringido, solo para el personal autorizado, ponerle los anuncios en las zonas donde ustedes creen que son críticas, y de esa manera, sí, vamos a empezar a tener, este, resultados. Bueno, este es el control de acceso a la información, como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hay software, tengo un equipo de soporte, ¿ok? Entonces, quizás no tengo, tengo deshabilitados en las computadoras el acceso al UCB para robo de información, para acceder o ingresar datos de virus e información malintencionada. Entonces, son planes, son medidas estratégicas que deberían ustedes contemplar. Y la evaluación del plan de defensa alimentaria, esto básicamente son, este, son las auditorías, ¿no? Los simulacros que debo tener, los planes de mi plan de defensa alimentaria, si está funcionando, si hago una inspección inopinada, si está funcionando, o simplemente ingreso como si no, no tuviese ningún tipo de medidas o controles. Bueno, las recomendaciones es, que el mundo, bueno, hay una preocupación mundial, ¿no? Se puso bastante alarmante todo desde el atentado que hubo en los Estados Unidos. A medida de esto, ha habido muchos cambios, muchas exigencias. Y hoy en día, las exigencias son mucho mayores, ¿no? Para todos ustedes, tanto en los controles, este, que deben tener, garantizar la inocuidad, la seguridad, la legalidad de los productos que se va a exportar. Y, bueno, los desafíos, ¿no? Es el marco institucional, normativo adecuado, fortalecer las capacidades de los servicios, las políticas de prevención. Todos tenemos que tener claro que nuestra empresa debería tener una política de prevención, ¿no? Una política de inocuidad. Comunicaciones, tanto internas y externas, mejorar las, ¿no? Las capacidades de respuesta. Justamente, el plan de defensa alimentaria te ayuda a que tú tengas una mejor capacidad de respuesta. Porque yo tengo una estrategia de mitigación, tengo mis componentes y herramientas de gestión para esta estrategia, ¿no? Entonces, estos puntos van a ser de, bueno, de gran alcance y de mayor, este, información para ustedes. Sabemos que este tema es bastante amplio. Lo he tratado de resumir a puntos, este, bastante relevantes. Igual, si tienen dudas o consultas más adelante, en la parte inicial, en la parte final, creo que está mi correo. También me pueden escribir para hacer algunas consultas y las puedo quizás ayudar con algún material o adicional que pueda, este, luego compartirles, ¿no? Eso sería todo. Y si tienen algunas dudas o preguntas, a ver si me las pueden hacer saber para... Sí. Gracias, Omar. Tenemos algunas consultas por parte de los usuarios. María nos pregunta ¿qué medidas se pueden tomar para garantizar la seguridad alimentaria durante la entrega de mi exportación? Claro. Justo como puse en un ejemplo, este, María, referente al... a estos controles, no a estas estrategias de mitigación. Por ejemplo, si es que en el área donde ustedes exportan, si es... bueno, si hacen la carga o la carga de sus productos dentro de sus plantas, hacer los controles de la evaluación del personal que vaya a cargar, de los de identificar bien a la empresa logística, tener los datos correspondientes, hacer las verificaciones correspondientes de que los camiones o el transporte logístico no tuvo algún tipo de traslado anterior con algo que pueda afectar tu producto, tener al personal idóneo identificado previamente a quien realiza estas actividades, ¿no? Quizás este... si te permiten tener, como te digo, si es fuera en exteriores, si es en zonas externas, donde tú puedas grabar todo el proceso de tu exportación y tener al personal identificado, puede ser una estrategia, ¿no? Pero como te digo, todo deberías aplicarlo de acuerdo a lo que esté a tu alcance. Listo. Tenemos otra consulta por parte del día, Vera, nos dice, ¿cuáles son los principales puntos que promueve la seguridad alimentaria? Como hemos visto, nos busca el... este... son cuatro, ¿no? Nos busca el tema de la inocuidad, que nosotros garanticemos la inocuidad este... del producto, que estén libres de estos agentes, en este caso, para el plan de defensa alimentaria, busca que nosotros garanticemos que esté libre de cuatro agentes contaminantes, ¿no? Tanto los químicos, los físicos, los biológicos y los radioactivos. En este caso, este... con el fin de que nosotros no vamos a buscar el tema de que la seguridad alimentaria es... nos dice que los productos que nosotros elaboramos, sus componentes, en este caso, las materias primas, insumos, todo lo que tú utilices, en ninguna de tus etapas haya sido adulterada. Recuerda que el plan de defensa alimentaria busca controlar o mitigar o prevenir significativamente adulteraciones intencionales, ¿no? Intencionales que puedan haber por parte externa o interna. Entonces, en sí, la seguridad alimentaria busca eso, busca garantizar que todos los componentes que entran dentro de tu proceso, de tu producto, no sean alterados, ¿no? de manera intencional. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una consulta por parte de Stephanie. Nos dice, ¿cuál sería el plan de defensa ideal para una primera exportación de paltas? ¿Qué aspectos podríamos considerar? A ver, la guía de defensa alimentaria, el plan de defensa alimentaria, como te digo, es, hay un lineamiento, ¿no? No es decir que yo puedo armar mi plan ideal porque es mi primera exportación, solo contempla una etapa, no. Es como si tú vas a implementar, sean otras normativas como HACCP, tienen unos requisitos, como una ISO, tienen unos requisitos. En este caso, de igual manera, la guía de defensa alimentaria tiene unos lineamientos, ¿no? que nosotros deberíamos cumplir. Es por eso que les mencioné qué debe contener mi plan de defensa alimentaria, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que debe contener la defensa alimentaria? En este caso, vimos que tenía que tener la evaluación de vulnerabilidad, que es el principal, ¿no? Teníamos que tener nuestro flujo, teníamos que tener las estrategias de mitigación, los componentes de las herramientas, en este caso, para que todo esto dé robustez y solidez a mi plan de defensa alimentaria. Entonces, yo decir, mi plan ideal de defensa alimentaria sería si es que yo tengo una correcta identificación de vulnerabilidades significativas en cada etapa. Si tú tienes identificado eso a la perfección y con unas estrategias de mitigación, acordes que puedas cumplir, sean referenciadas de las que están en la lista de la FDA o los que tú puedas aplicar, ese va a ser tu plan de defensa alimentaria correcto, sea para tu primera exportación o sea para una empresa que exporta en gran cantidad. Perfecto. Tenemos las últimas consultas. Una es por parte de Camila, nos dice, ¿dónde ubicó una guía actualizada del plan de seguridad alimentaria que exige Estados Unidos? Mira, lo que tú puedes encontrar ahora, si no me equivoco, es en la página del FDA en la de mitigación de estrategias y en la... hay una página que si no me equivoco que es la de registros federales de la FSMA. Entonces, de todas maneras, si gustan, yo puedo compartirles alguna información. Ya no tengo al alcance de las páginas exactas, pero sí se las podría compartir posteriormente si me hacen llegar un correo al que tienen acá. Por último, tenemos una consulta por parte de Carla Martínez. ¿Cuáles son los problemas más críticos que enfrentarán para implementar un plan Hazard en una pequeña empresa? El plan Hazard, como ustedes tienen, se dan cuenta del enfoque del plan Hazard es identificar los análisis de peligros. Es un análisis de peligros que no son intencionales. En este caso es propiamente de los procesos. Puede haber una alteración, un desvío de estos por el mismo producto, por la operación, por los controles que no se llevaron correctamente, las temperaturas mal adecuadas o mal aplicadas. Ahora, lo que ustedes mencionan es ¿cuáles son los problemas más críticos? Lo principal es no identificar correctamente los peligros en cada etapa. Ustedes tienen que identificar los peligros físicos químicos y biológicos que existe por etapa. Hacerse todas las preguntas posibles del árbol de decisiones. Ustedes en el Hazard tienen un árbol de decisiones. Por ejemplo, te dice en esta etapa supongamos que es mi recepción de materia prima. Yo recepcioné quizás con un producto que está abierto y pudo haber caído alguna etapa, un metal o algo. Pero hay preguntas en el árbol de decisiones que te dicen posterior a esta etapa ¿tienes algún proceso que pueda reducir o eliminar este tipo de contaminante que se te pasó en recepción de materias primas? Sí, tengo un área de zarandas, tengo un área de detector de metales, entonces, prosigues. No sería un PCC. Los problemas como te digo van a surgir si es que yo no logro identificar correctamente mis análisis de riesgo para determinar si es un punto crítico o es un punto crítico de control. Simplemente todo va a enfocarse en un correcto análisis para determinar tu PCC. Posterior a ello son las estrategias que tú vas a aplicar y como te digo podrían presentarse problemas si tú planteas una estrategia o un control que no esté a tu alcance. Debe ser algo medible que tú puedas acceder, que puedas realizar. Bueno, lo principal es empresas como en su mayoría son exportadoras pequeñas y medianas y grandes es reforzar, ¿no? Siempre reforzar, aplicar bien estos métodos, reaplicar, reanalizar si es posible las etapas de vulnerabilidad de todos mis procesos, ¿no? Para que ustedes puedan tener un sistema más robusto. Y lo otro es el tema de formación, no olvidar formar a su personal que es el que va a mantener este sistema y no se pueda caer. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por el tiempo y es un gusto haber participado con ustedes.